Y tú, ¿sabes qué está pasando en La Nuestra? Acá está pasando de todo. Estamos en todos lados. YouTube, Twitch, TikTok y Kik. Y por la app de La Nuestra. Por el Tres y Go. ¿Cachaste? Estamos en todos lados. ¡Acá estamos todos en La Nuestra! La Nuestra, Radio Streaming. ¡Nos apañamos en todas!